Se viene señores, primer partido entre Diplasquia y Brion Diplasquia que va a ser lado azul, ha elegido Brion lado rojo, creo que Brion es de los, o sea, realmente es de los pocos equipos que ha seguido eligiendo de vez en cuando el lado rojo No sé si Gen.G lo eligió una vez en lo que las últimas tres semanas lo llegó a elegir una unidad de vez, creo creo, no estoy muy seguro, pero diría que sí Ashe, para, baneada para Diplasquia, baneada también la Oriana en el otro lado Uy, mierda, esto pinta Lucian, ostias Ostias, no me gusta esto, eh Pinta Lucian y no me gusta que pinte a Lucian La realidad de esto es que no me gusta que pinte a puto Lucian Pero pinta a puto Lucian Ay, de verdad, no banees la Calista, por favor Banea el Lucian, o la Sena, ostia, el Lissin, bueno Baneado por el, baneado por el, por los brositos el Lissin, no me jodas, tío Bueno, pues está abierto el, el Lucian y la Sena, eh No trades Lucian, no, no, por favor Lucian Milio por Sena Nautilus, no Mira que te pido pocas cosas en mi vida, eh No trades Lucian, eh, Lucian Milio por Sena Nautilus, por favor, eh Por favor, ostia, bueno, un Acer no sé si mejora mucho las cosas Bueno, se viene el Acer, eh Es verdad que el Lissin está, está muerto, bueno No trades Sena y otra cosa por Lucian Milio, por favor Bueno, el, el Acer ese que, que inventó, bueno, no inventó Showmaker Pero lo sacó primero el Profesional Showmaker De, el Acer Tanque, ¿no? El Acer Tanque, vamos a ver si lo vuelve a jugar Tanque Bueno, lo ha estado jugando Tanque desde, desde que lo probó Lo ha estado jugando directamente, directamente Tanque Y ya está Bueno, van a tradear por el Huawei, el Huawei que Intuyo lo van a querer meter, ostia, pero darle a Karis un Huawei Es estar gambleando fuertísimo, eh Ahora mismo darle a Karis un Huawei Es estar pegando la gambleada, padre Madre de Dios Te la veniste jugando, pendejo Te la veniste jugando Bueno, van a meter, ostia, muy, muy late game, eh, esto Muy late game, eh Y va a acabar siendo ventaja de rango, con lo cual Buf, esperaría, mete algo de engage, eh No metas Lucian Milio, eh Ni se te ocurra, eh Ni se te ocurra que perdemos el draft automáticamente, eh No metas Lucian Milio aquí, eh Por favor, Eimin, eh, que te veo cara de estresado, eh No, eh, no, eh Maokai Atrox, bueno Maokai Atrox, cuidado con lo de quedarte sin engage O con falta de engage contra las compos estas marrulleras De Smulder, Huawei, no sé qué Cuidado con este tipo de compos No te quedes ahora sin engage, que se te lía, eh No hagas eso que se te lía Al menos la combinación de Azir y Maokai es buena, pero Bueno, a ver, es que el Atrox Hay que decir una cosa El Atrox está arriba porque Porque Kingen, porque Kingen es Kingen Y se llama Kingen, ¿no? Entonces, es Siempre puedes confiar Es como cuando Kuz pique a Pique a Viego Cuando Bididi pique a Azir O ese tipo de cosas, ¿no? Cuando Faker pique a Corki Oriana, ¿no? Son ese tipo de cosas, la verdad Cuando Kuma Yushi pique a Kaylin Es simplemente, vale No, igual no es el mejor pick aquí Pero como es el mejor pick que juegas tú con diferencia Pues te la suda, ¿no? Y además el pick está fuerte No que estés inventando Sino que el pick del Atrox Como tal Está bastante fuerte Así que compramos en ese sentido, ¿eh? Vamos a ver Doble baneo Quitan al Lucian Gracias Espero que no lo fuésemos a piquear Pero por si acaso Quitan al Lucian Gracias Agradecido con el de arriba Lo quites a la Calista Quita la Sena Quita la Sena Oblíganos a ir Algo más agresivo Hostia, que el Varus estaba Hostia, espérate Que el Varus estaba abierto No lo había piqueado nadie En mi cabeza El Varus estaba maneado Y solo quedaba la Calista ¿El Varus estaba abierto Y han sudado los dos equipos de él? Hostia No es habitual eso, ¿eh? No es habitual eso Pero ni de coña Pues van a quitar al Ione Como con Terpig, ¿no? Posible con Terpig Al Atrox Van a quitar al Ionecito Por cierto, esto estaba muy alto Keilin Ojo, ¿eh? Me mola, ¿eh? Keilin Aimin Dale, dale, dale Dale, papu Hostia, mira Vas contra Sejuani y Rakan, ¿eh? Pique a Morgana Échale cojones Pique a Keilin Morgana Bueno, hostia Keilin jugándose una Morgana Puede ser increíble Eso, ¿eh? Puede ser histórico No Pique a Keilin Morgana, coño Pique a Keilin Morgana Ahí, la Morgana Le hace un counter durísimo Al Rakan Bueno, va a ser Kalista y Renata No sé si te vas a quedar Un poco falto de engage No sé si te vas a Si te vas Te va a quedar Un poquito falto de engage Ya veremos Ya veremos Preferiría que no Pero Esto ya es lo que hay Va a counterpiquear Morgana Arriba al Al Atrox Va a acabar piqueando al Jax Es un match Medianamente abierto O sea, que está bien para Está bien para Kingen Mientras no le hagan Un counterpique durísimo Rollo que Kingen O sea, en plan No pueda jugar Literalmente No pueda jugar No debería haber Ningún problema No debería haber Absolutamente Ningún problema Bueno, pues este es el draft Escalado por un tubo Bien duro Contra el muro Por parte de Brion De Plasguia Que va a tener que ser Un poquito más agresivo antes Antes de que escale El Huey Antes de que escale El Smulder Que tienes Tienes una Flora indecente Tienes El Rakan Que pelea Que pelea un poquito Tal No va a ser fácil Nada fácil Para la Kalista Jugar esto Con lo cual Importante Importante salir por delante Ya no tanto del early early game Sino de Las primeras escaramuzas Muy importante salir por delante De las primeras escaramuzas En En mid game Porque es que si no Si dejas que Que el otro equipo escale Con eso que tiene Escalada gratis Pero full full de gratis Malo Malo pero malo 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 Bueno Ya veremos No me jodas Brositos No me ganen hoy No me jodan No vengan a joderme No ganen hoy Y así eso Ganáis Ganáis el próximo día Coño Lleváis dos victorias consecutivas Ya no vais últimos Ganáis el próximo día Coño No hay problema No No es tan grave No es tan grave No se va a morir Absolutamente nadie Gente Bueno Se viene Se viene Se viene Se viene Gente Oh Echo de menos los gritos Justo antes de entrar Echo de menos los gritos He hecho de verdad Mucho de menos los gritos Bueno Uh El tradeo Cuidado Ya lo gana el Jax ¿No? Nivel 1 Bueno No se si lo gana el Jax Nivel 1 ¿Cuánto cooldown tiene la Q? No tanto ¿No? No tanto yo creo Pero bueno Ya veremos Lucy con el Maokai Me gusta bastante Le tengo bastante fea Lucy con el Maokai Pero No verle No verle en algo más ofensivo Ya veremos Cuidado Le van a pegar la liada Al Ojo El nivel 1 Le van a pegar Hostia Hostia Le van a pegar Una liada criminal Al Huawei Ah no 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 Le van a pegar un invade criminal A la Sejuani Hola No hay nadie La Sejuani está en picuchillos Ya pero no lo No lo Bueno a ver Cuando lleguen a línea Lo va a saber ¿No? Brion Pero ahora mismo No lo sabe Ahora mismo No lo sabe Y el Maokai Te está pegando Una robada criminal Y el problema Es que si no lo sabes Mira Les han visto pasar Les han visto pasar Saben que efectivamente Les estaban Atracando Me parece bien Incluso aunque la Sejuani Pueda ir a la parte de arriba A robar la Ojo La cazadita aquí Que va a pillar un poquito El Rakan Aunque pueda ir la Sejuani Arriba A recuperar algo De sus campamentos En el lado azul De Diplas Bueno espérate Le ve pasar ahora Tiene Smite Lucid Ya pero esto Bueno Pues va a defender su Grom Bueno va a defender su Grom Y avaremos Ya La Sejuani No puede defender su Grom La Sejuani Tiene Smite Va a llegar Y va a decir Hola Este de estos Es mío Muy amable Ahí está La Renata Que ahora sí que está cubriendo Para asegurarse De que no rota Absolutamente nadie Buenas caderas Ahí de Envy Que ahora mismo Es el mejor AD Carry Del mundo Se lo queda Lucid Lo que hemos dicho La Sejuani Justo acaba de recuperar Ahora a Smite Se lo va a acabar Quedando finalmente Lucid No van a buscar La diveada Aunque está en medio tocado Va a conseguir subir A nivel 2 La bot de Indebrion Pero de momento Bien jugado Por parte de Lucid Siendo muy agresivo Intentando sacar ventajas Van a echar al Maokai Fíjate Van a echar al Maokai La Renata quiere pegarle ahí Y les va a dejar Bastante tocados Ojo Cuidado Cuidado Parece que el Maokai No se va a querer tirar Pero les está molestando Les está forzando Y está permitiendo también eso A que Diplaskia Acabe pillando La primera plaquita Primera plaquita Minuto 3 Bastante importante Bastante bueno Cuidadito que empieza bien Diplaskia empieza bastante bien Me ha gustado Sobre todo lo que decía Que me había gustado El meter el invader A la parte de abajo Básicamente porque Aunque te tradeen Por la parte de arriba Entre comillas Te da bastante igual Porque tú lo que quieres Es que darle ventaja A la Kalista Y la Renata Entonces bueno Si le dan ventaja Arriba al Jax Tampoco te preocupa demasiado La Sejuani Que es lo que hemos dicho Va a intentar recuperar Un poquito De lo que se le ha robado En el otro lado Va a conseguir recuperar El Blue Creo que no va a conseguir Recuperar nada más Creo que no va a llegar A pillar El Gromp Ya ya No le da No le da Porque está viendo Al Maokai Haciéndose los Haciéndose los lobos Sabe que le ha robado La Sejuani Ese Buffo azul Pero tiene el Smy Para asegurar también El Gromp Así que no debería haber problemas Por cierto Shomaker efectivamente Está volviendo a jugar El Azir Full Bueno no es full tanque Es semi tanque Bueno cuidado La Sejuani Que quiere pelear esto El Maokai Que se queda finalmente Con el Gromp Creo que se ha quedado Con el Gromp O se lo ha quedado No se lo ha quedado La Sejuani Lo ha conseguido Smitear Bueno pues si que se le ha robado Al final Ni tan mal para la Sejuani Ha ganado Ha ganado Uno Si no me equivoco Un campamento Ha acabado ganando Ha acabado ganando Finalmente Lucid Porque si que se ha llevado Los lobos Tanto los suyos Como los de La Sejuani Así que se va a tener Que conformar Al menos de momento Con eso En bot Que limpian un poquito Quieren zonear Uff Te van a meter Un freeze criminal Ya Esto está Friseado Esto está Bueno ya no está tan friseado No se le va a quedar Slow push Lo han limpiado un poco Se te va a quedar Slow push Estás intentando crear Un slow push gordo Para buscar Diviar Podría ser Lo que pasa es que no va a ser Nivel 6 Es la ventaja Ahora mismo Que podría sacar De experiencia Ahí está Limpiando lentito Parece que el maokai Tiene preferencia Sobre hacerse el dragón Ahí está En medio que parece Que ahora sí que está Un poquito más cómodo Es que al principio Spamea mucho El juey Gente Spamea una barra basada No tiene ningún tipo De sentido Ahí está De momento Limpiando En la parte de abajo Moviéndose Hacia el dragoncito Tiene que acabar usando Polu La W Para conseguir salir de ahí Que se lo está Se le estaba liando Un poquito Cuidito la Kalista Que quiere castigar Aquí al Raka Le va a quitar La mitad de la vida Buen combito Eso sí Al menos el Smolder Va a conseguir limpiar La parte de abajo Sin que se le vaya Esto de las manos Stump por la parte De arriba Del Jax Está bastante tranquilo El Atrox Dentro de lo que cabe El matchup Está bastante tranquilo Lo que hemos dicho antes El matchup Es favorable Para el Jax Pero no tanto Como para destrozar Al Atrox O algo así Está bien Favorable Tal no sé qué Pero sin ser Escandaloso Sin ser nada Escandaloso Buscando Crasear Toda esa wave Ahora la Kalista Ahí está Oh Ya ha perdido el gordete Nada Tiren FF Perdió el gordete Tiren automáticamente FF Stun ahí Por parte del Jax De nuevo Pero El Atrox Que quería seguir Molestando Aún así Tiene que jugar Con cuidado Está vaqueando La botlane ya Tanto la de Brion Como la de Diplas Que va con ventaja De tempo Los tres primeros Kevins Que han sido Para Brion Veremos si quiere Pelear los siguientes Kevins Diplas O se conforma Simplemente con ir ahí Smitear uno Y a correr ¿No? Smitear uno Y a chuparla El primer dragón Que ha sido Puede caer alma buena Puede caer alma Bastante Bastante buena La verdad Debería de caer alma Bastante buena La de montaña No te va a servir mucho Le serviría mucho A Brion La Tecnoquímica Bueno Cierta utilidad Pero no mucha Y evidentemente Lo que busca Diplas Es que le caiga Infernalo O Hextech Ojo que intentan ir A por Kevins Kevins que esquiva bien Le va a petar la piña Saca el juez de ahí Nada Lo de que Kevins Esté en su prime Alguien me lo tendrá Que explicar Lo de que Kevins Esté en su puto prime Alguien me lo tendrá Que explicar La Sejuanica Estaba haciendo cover Para el rebote Del Jax No parecía Que pudiese diviar Y efectivamente no ha podido Ojo porque tiene nivel 6 Ya Ojo tiene nivel 6 Alucid Esquiva otra vez Envy Que buenas caderas Como se nota Que se ha apuntado A clases de salsa Bueno vamos a ver Porque se viene aquí Diveo Veremos que tal les funciona Tiene ultimate la kalista Y tiene ultimate el Maokai El Maokai que tira el ultimate Viene al ultimate el Smulder Se van a tener que ir Porque estaba llegando La Sejuani también Vamos a ver Empujan a la Sejuani Cuidadito el Maokai Que tiene que acabar flasheando Reciben bastante daño Se quiere adelantar el Smulder Tienen que acabar recogiendo Finalmente la Renata Porque venía El Smulder Con ganitas de ejecutar A esa señorita De momento sigue el 0-0 Bien posicionado Gideon Para defender Ese posible Diveo Sigue la ventaja Para Diplasquilla Pero sigue siendo Una ventaja pequeñita Sigue siendo Una ventaja Bastante pequeñita El Jack Que se va a poner ya A hacerle Un poquito de Proxifarming Al Atrox Que sigue estando ahí Se ha quedado un poquito Por detrás en farmeo Pero prácticamente nada Unos pocos minions Han intentado Buscar el Diveo Lo que pasa es que Ha sido complicado Tiene Cleanse además El Smulder Así que no va a ser tan fácil De Divear Ya veremos Como encuentra Maneras Diplasquilla A nivel de línea Era más complicado Ahora a partir de nivel 6 Con las primeras escaramuzas Teniendo ultis tan buenas Probablemente se tiene Que remar ahí En las peleas Por el dragón Tienes que tener suerte También Y que te caiga Entre comillas suerte Pero Dos dragones Te valen mucho Los otros No te valen tanto Entonces entre comillas Necesitas Que caiga una buena Alma de dragón Tú te llevas Al siguiente dragón Cae una buena Alma de dragón Y a partir de ahí Ya obligas A Brion A pelearse En esa zona Bueno Efectivamente Diplasque quiere quedarse Con los Kevins O al menos Algunos de ellos Para que no se pueda hacer Los 6 Kevins Brion Cuidadito Parece que los Kevins Se van a resetear Se ha acabado quedando Con uno No ha querido smitear Ese Lucid No sé si podía smitear Yo creo que Había uno El que estaba A mitad de vida Creo que Era Era posible smitearlo Para dejarlo 5-1 Y que no fuera tan exagerado Ultimate del Smulder No hay way Ultimate del Smulder Y amigos No hay way Se asegura De que no le puedan Divear De ninguna manera Y ya está Y tan tranquilo Cuidadito ahora Que has gastado La ultimate Quería buscarle El pincho El pincho Que no va a salir El otro es que creo Si no me equivoco Que se ha acabado quedando Con el Con el Gromp Mientras el mago Cae ya está En la parte de abajo Vas a buscar Evidentemente Quedarte con el Con el dragón Y ya puedes rezar Ya puedes rezar Por tener un poquito De suerte Ameno Dorime Por favor Infernal O Hextech Por favor Vamos 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 Hostia puta Bueno Pues no hubo suerte No hubo suerte Bueno hubo suerte Para Brion Porque salta La de montaña Que la verdad A Brion Le viene Le viene Muy fresca Le viene Tremendamente Fresca No es que sea Inútil Para Para Diplas Pero Pero te rentaba Mucho eh Que saltase Un alma De daño Para obligar Un poquito más A Brion A ser Más agresivo Minuto 12 Fijaos Aún no ha habido Primera sangre Para obligarles A ser un pelín Más agresivos Y sobre todo Para Para tener ese Extra de daño ¿No? Late game Que te permita Que te permita Pues pelear En late game Del Smolder Del Huawei Que son Son late games potentes No es que no tengas Una compo Que pueda pelear En late game Si que la tienes El Atrox y el Azir Pueden pelear bastante bien En late game Lo que pasa es que Da la impresión De que la Kalista Si no va Contra ese tipo de compos Si no va por delante Luego es muy difícil Para ella pegar En las teamfights Porque casi siempre Eres el foco De atención Te vas a comer Todo el mundo Te gana en rango Te vas a comer Algún CC Algún tal No se que No te van a dejar saltar Se te va a complicar La vida Bueno Flash aquí Por parte del Rakan Que ya había saltado Se ha encontrado Se ha encontrado con la Renata Le buscaba el ganchito Va a tener que acabar Flasheando No se la ha querido jugar Es que estaba Colapsando ya Tanto el Maokai Como bueno Espérate cuidadito El Maokai Que se ha tirado En medio de todo el mundo Igual se ha metido en un problema Le van a querer meter El Stun Aún así el Maokai Que sigue corriendo Va a acabar escapando Hacia la parte de abajo La Kalista Que está rebotando Ahora ya la Wave En medio Mientras tanto El Azir Que aprovecha Ahí está El Demolish Para sacar un par de placas Bastante buenas Bastante potentes La Renata cerquita El Maokai también Intentando buscar Alguna manera De poder divear Pero limpia Rápido Rápido Raudo y veloz El Smulder Cambio de líneas Ya está moviendo La Kalista Medio Se está yendo El Azir Hacia la parte de abajo Cambio de líneas Bastante rápido Yo diría No habían caído Aún ni siquiera Las placas Sigue estando Por delante Diplas KIA Pero sigue siendo Una ventaja Que puede gestionar Sin ningún problema Brion O al menos Esa es la sensación Que da Que la puede gestionar Sin demasiados problemas De momento El Atrox Que arriba Empieza a estar Un poquito más cómodo Contra el Jax Los primeros minutos Son difíciles En ese tradeo corto La verdad Es que lo tienes complicado Más teniendo en cuenta Que el Jax Entre que no puedes Tradear con autoataques En medio de las Qs Por el contraataque Y el hecho de que el Jax Puede saltar Se te pone a melee Se te tanquea La tercera Q Y tal El tradeo corto Es difícil Que te salga bien Bueno Buscando ahora sí El Heraldo Diplasquía Importante que será Es quedarte con ese Heraldo Y tirar medio Muy importante Muy 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 importante Gente Tirar ese Heraldo Y quedarte con Y quedarte con la midlane Para ser capaz De controlar El resto del mapa Tremendamente importante Moviéndose hacia arriba Y alma a Okai Lo que pasa es que Se está moviendo también La Sejuani Quieren defender Ultimate Showmaker Que buscaba tirar al Huey Debajo de torre No estaba lo suficientemente Cerca y no ha querido Flashear También ha aguantado Ahí Karis Sin flashear Sin paniquear Así que la R de Showmaker Se queda cortita No va a llegar Si lo tira bajo Thor A ver no Le obliga a flashear No sé si lo mata Le obliga a flashear Pero matarle Matarle No sé si lo mata Porque realmente No tanqueaba Torre aún Quedaban un par de minions Con poquita vida Pero Mientras no lo hubiese pegado Al Azir No hubiese tanqueado aún Defendiendo Ahí está el Maokai La Wave de la parte superior Para asegurarse De que no se la tira Al final hay que tener en cuenta Que Brion se ha quedado Con los 6 Kevins Y eso es bastante margen Para que el Jax Intente ahí Pico-pala Pico-pala Hacer Hacer más estragos En la Silent Intentar sacar En la medida de lo posible Un poquito más de Un poquito más de ventaja El Rakan Que quiere aguantar Un poquito La Wave Para que el Smolder No pierda El Gordete Se está moviendo ya Hacia la zona del dragón Porque queda en 50 segundos Podría ser tercer dragón Para Diplasquía Parece que ahora sí Que lo va a pelear Brion Yo diría que Ahora sí que sí Lo va a pelear Brion Vamos a ver Qué tal le acaba saliendo Showmaker Que ha gastado antes La ultimate Pero la va a recuperar Para el dragón Buscaban pokear aquí Un poquito al Rakan Van a sacarle la visión Showmaker que está pusheando ya En la parte inferior del mapa Va con el Leandri Con las Mercs Está buscando ya Su primer ítem De tanque Para asegurarse De que no se la puede liar Seguyen intentando quitar Toda la visión Que está intentando poner Brion Que tira Teleport A la calle central Y están buscando En la medida de lo posible Salir adelante Con ese push Vemos la primera sangre Más tardía Es que siempre está envuelto Brion En la primera sangre Es que es increíble En la primera sangre Más tardía Está envuelto Brion El 100% del tiempo O sea Ves que el nuevo récord Lo hace Brion Y que el récord antiguo Lo tenía también Brion Es increíble Histórico Diría incluso Cuidadito Cuidadito Porque se está empezando El dragón Brion Que ha conseguido entrar Al final a través de medio Porque el Atros Mientras tanto Está tirando en la parte superior Vamos a ver Dejan el heraldo Para que pegue el cabezazo Viene el Atros Con el teleporte Ese guarde es bastante bueno Intenta venir a la espalda Cuidadito Que no las tiene Todas consigo Está intentando flanquear El Maokai Que tira el ultimate Busca en el combo Sobre la Zir Se los quita de encima Muy bien La ultimate La reta es perfecta Sobre tres personas Se podría morir Gideon No se va a morir Sí Finalmente se lo acaba Llevando el Ignite El dragón Que va a ser para el Maokai Esto es muy bueno Para Diplasquía Que podría matar a todo el mundo Ya que salta hacia delante Mete cuádruple stun Pero revive finalmente el Atrox Gracias a la W de la Renata La Kalista Que quiere seguir pegando Está todo el mundo muy tocado Pero parece que les van a dejar Que se vaquen Teniendo en cuenta Bueno ya veremos Ya veremos Si les dejan que se vaquen Showmaker Que quiere saltar hacia delante Entra la Atrox Y se las acaba Llamando a los tres Ha esperado Que gastasen las cosas Encima de Showmaker Ha entrado Kingen Y les ha pegado Una paliza sideral Los ha borrado A los tres del mapa Y va a acabar Llevándose una triple Dos kills para la Renata Tres para la Atrox Y es Ace Para Diplasquía Que ahora sí lo decíamos En las primeras escaramuzas Tenía que sacarlo delante La primera escarabuza Ha llegado bastante tarde Pero ha sacado Un 5 por 0 Criminal Vemos la repetición Aquí como van a por Showmaker Se los quita Y combina perfecto Con la ultimate de la Renata Que pega sobre los tres La Sejuani Se acaba muriendo Por el Ignite Eso le permite Al Maokai Quedarse con el dragón Y luego ya Estás encerrado Vemos aquí Como se tira Con todo lo que tiene El Jax Consigue matar al Atrox Pero le tiraba La W a la Renata Lo acababa reviviendo Y luego fijaos Showmaker se adelanta Recibe un poco de daño No lo acaban matando Ahí está la Renata Le pone el escudo Y luego entra el Atrox Por el otro lado Y les pega Una paliza criminal Les pega una paliza Se acaba llevando La triple kill Van a sacar Torretilla de medio Van a sacar Torretilla de top Y de repente Fíjate el snowball Que has hecho Por eso os decía Que era tan importante La primera escarabuza Porque de repente Estabas 300, 400 de oro Por delante Te has puesto ahora Bueno pues casi 6.000 De oro por delante Casi, casi, casi Te has puesto 6.000 de oro Por delante Lo cual es Pues evidentemente Una salvajada Salvajada Total y absoluta El Jax Que sigue esperando El Atrox Que no quiere saber nada Va a acabar Pusheando rápido Ahí lo vemos Le está sacando partido Kingen a su skin De campeón del mundo Le está sacando Bastante partido Ahora de repente Claro O sea Hace Un minuto y medio Brion estaba perfecto En la partida Ahora de repente Se le ha jodido todo Se le ha jodido durísimo Absolutamente todo Se han puesto de repente 6.000 de oro Por detrás Se han ganado Bastante mapas Son 4 torres Para Para Diplas Claro Ahora la situación de mapas Muchísimo peor Claro No pensaba Brion No bueno Vamos a pelear por el dragón Incluso si sale regular Bueno No sale para tanto Bueno pues mira Fíjate si ha sido para tanto Te han metido un ace Te han tirado 3 torres Se han llevado el dragón 6.000 de oro De diferencia Práctica Prácticamente Y ahora el problema Es la ventaja de mapa Que le va a permitir A Diplas Pues bueno Tiene la Calista ahora Y teniendo en cuenta Que la Calista No ha pillado ninguna kill Se la ha pelado Pero tiene la Calista Ahora en una posición Pues un poquito más cómoda Un poquitito más cómoda Teniendo en cuenta Que ahora tiene presión de mapa Bueno 5 existencias No es una kill Pero 5 existencias Es como 2 kills En cuanto a oro Y ahora pueden forzar En los objetivos Sabiendo que la Calista Los smitea mejor Simplemente metiendo lanzas Pues vas a obligar A que Brion Que aún no ha escalado Tiene al Smulder En un item y medio Tiene al Al Hoey En un item y medio Aún no ha escalado Pues les vas a obligar A salir y a tener que pelear Cuidadito aquí Kelly Que va a meter el combo Aparta a la Sejuani Para intentar burtearla La Sejuani que intenta salir Se queda muy tocada El Rakan que le gana Un poquito de tiempo Pero la Sejuani Está tan tocada Que no va a poder pelear Por absolutamente nada De hecho Van a acabar matando Al Rakan finalmente Eso Tranquil para Diplasquía Que va a acabar asegurando El Baron Nashor Le han pegado una paliza A la Sejuani Y dice Bueno Aunque no te mate Acabas de gastar El cabezazo Hacia afuera No tienes flash Vas a tener que salir De la zona Y eso segura El Nashor Para nosotros Sin ningún tipo De problema Van a acabar Matando al Rakan Y es un poquito Más de dinero Para Diplasquía Que está forzando ya Sobre la torreta De Tier 2 Del carril superior Buscando ya Maneras de terminar Este partido Buscando ya Buenas maneras De terminar finalmente Este partido Torreta de Tier 2 Que va a caer Más dinero Para la Calista 6 asistencias Para la Calista 6 asistencias Para la Calista Se inicia pronto Fijaos En la paliza Que se lleva La Sejuani Aunque no se muere Es en plan Ya no puedo entrar No tengo No tengo flash No tengo No tengo Q No tengo nada O sea Ya sabes Ya sabes Que puedes asegurar Sin ningún problema Al Nashor Porque Aunque esté viva La Sejuani No tiene ninguna herramienta Para poder llegar al pit Y acabar Y acabar ganándolo Moviéndose hacia arriba Ahora intentando Atradar al menos Por la torreta De la parte superior Llevándote A poder ser Un pequeño shutdown Sabiendo que Vas a tener que vender El alma En el otro lado Lo que pasa Es que el Atrox Ya está preparado Para tirar la torreta De Tier 2 Y Diplas Que ya está pusheando En ese carril central Ahí está Buscando moverse Y cubrir Hacia la parte de abajo El Atrox Que va a tirar la torreta Una torreta para abrir Una torreta Para Diplasquía Lo que pasa Es que la de Diplasquía Vale más dinero Eimin que se mueve Ya hacia la zona del dragón Saben que es alma Para ellos Se va a acabar Llevando el cangrejito Y ahí está La calista Que acumula Lanza tras lanza Tras lanza Directamente en el dragón Eso al menos Bueno Pues le va a dar el alma A Diplasquía Lo cual es muy malo Para Brion Pero al menos Les va a hacer perder tiempo De cara a seguir presionando Con el Nashor ¿No? Parece que no te van a abrir La base Con este Nashor Al minuto Pues prácticamente 20 ¿No? 21 ha sido Si no me equivoco Me parece que con eso Al menos no te van a abrir La base Así que va a poder respirar Un poquito E intentar ganar Pues eso ¿No? 5 minutos Hasta que vuelva a salir El Nashor Hasta que salga el Elder 5 minutitos En donde necesitas Que el Smulder Y el Huawei Consiguen todo el dinero posible Para tener Pues bueno Ya veremos Todo el dinero posible Y todas las cargas posibles Porque fíjate Enviva con 171 cargas Que para minuto 23 No son muchas Va con 171 cargas Necesitarías Para el Elder Las 225 Necesitarías Remar Las 225 De cara a la siguiente Cuidadito Que buscan hacer asedio Al final Mira eh Les quedan 10 segundos Los de Nashor Los quieren aprovechar Para dejar la torreta De medio Muy tocada Incluso tirarla Si se puede Aunque parece complicado La Kalista Que no tiene mucho asedio Se tiene que acercar mucho Para pegarle a las torretas Cuidadito Podrían acabar tirando Bueno Van a seguir haciendo asedio Se la va a pelar Ultimate por parte del Smolder Quiere limpiar La relata que se ponía delante Va a tanquearse La ultimate del Smolder Y la de la Sejuani La va a recoger La de la Kalista Así que dos ultimates Por una Y a partir de ahí A correr A partir de ahí A correr Ya veremos Buscando el Atrox Limpiar en la parte de abajo Parece que va a resetear De Plasquilla Que tiene ya el partido Muy de cara Lo que pasa es que Quedan 4 minutos Para el Elder Uff ¿A cuánto llegará El Smolder Para el Elder? Dos Dos ítems Dos y medio No creo que llegue A tres ni de coña Van a ser dos y medio Y en cuanto a cargas Tiene ahora 190 Buah No sé si llega A las 225 No sé si llega Realmente A las 225 Ya veremos Pero parece complicado A ver Le quedan 3 minutos 40 Es bastante tiempo 3 minutos 40 Bueno Lo que pasa es que El Nashor sale en 1.40 Te van a forzar El Nashor antes Te van a forzar El Nashor antes Ya Dos ítems Dos ítems Y medio El El Huawei No estás tan lejos De que acabe de escalar Del todo El Jacks tiene 2 No estás tan tan lejos Del Power Spike Del escalado Pero Pero te falta Te va a faltar Vas a tener que pelearte Sin acabar de llegar No va a llegar El Smolder A las 225 cargas No va a llegar Al tercer ítem Va a ser difícil Pelear Para Para Abrion Le van a faltar eso Para poder pelearse Normal Que luego Igual Pierdes Igual Estás 9000 de oro Por detrás Evidentemente Pero para poder Pelearte En una situación Decente Para lo que es El Power Spike De tu equipo Le van a faltar Dos minutos Dos o tres minutos Le van a faltar Para poder pelearse En esa situación Que bueno Va a ser Básicamente eso Necesitaba Minuto 30 Y van a Y van a tener que Pelearse al 27 Eso es lo que va a faltar Que necesitabas El minuto 30 Y te van a dar Te van a dar Minuto 27 Eso es lo más Que te van a Que te van a permitir Bueno Moviéndose ya Diplasky Hacia la parte De abajo del mapa Perdón La parte de arriba Del mapa Buscando controlar La zona del Nashor Echándoles poquito a poco De la zona Controlando Toda la visión Joder La visión que te ponen Los zombie wars No tiene ningún sentido La visión que te ponen Los zombie wars Ojo eh 214 cargas Para el smolder Un pelín más Necesita un pelín Un poquito más Lo que pasa es que Te van a limpiar esa wave Y se van a ir Hacia la zona del Nashor Se van a ir directamente Hacia la zona del Nashor Yo creo El smolder Lo nací spameando Contra la wave Hay 217 200 ya Pero te van a obligar A pelearte ahora No vas a llegar Te vas a quedar Cerquita Pero no vas a llegar Están intentando Entrar Mitad de la vida Ya para El Nashor No lo puede robar La Sejuani Es realmente Cuidado el combo La Renata Que tira La ultimate Entra por el otro lado El Jax Le empiezan a pegar El Nashor Que va a ser Para la kalista Lo que hemos dicho Aunque entre la Sejuani No lo puede robar Y ahora Cuidado la pelea Que te has visto envuelto En una pelea En donde el Atrox Está melee De absolutamente Todos los carries Ahí está Van a matar a la Sejuani Y siguen persiguiendo Quieren llevarse El Svolder Triple kill Para nuestro amigo Eimin Que ahora si Va a conseguir rascar Algunas kills Dice joder Iba con 8 asistencias Ya vale Ya vale Deme algo Deme un poquito Bueno pues el Svolder Se va a quedar Ahí cerquita Se va a quedar Ahí cerquita La Sejuani Ha conseguido Entrar en el pit Pero evidentemente Contra Maokai Y kalista Si la kalista Ha metido ahí 400 lanzas No lo vas a poder robar A menos que se equivoque El otro equipo No lo vas a poder robar Y esto va a ser Victoria para Diplasquia Que no ha muerto Ni una sola vez En 28 minutos Que van a cerrar El primer partido Y van a acabar Ganándole a Brion Diplasquia 1 Brion 0 Sonríe showmaker Nos vamos al segundo partido Brion lado azul Diplasquia lado rojo Lado rojito Lado rojito Lado rojito Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Bueno vamos a ver Que tal sale esto señores Brion lado azul Diplasquia lado rojo Vamos a ver si hay mucho cambio De van Como tal O no Ya veremos Mucho cuidado Porque no está la cosa Tan clara Vale De momento antes Hemos evitado al Lucien Vamos a intentar Seguir por el mismo camino Vamos a intentar Esforzarnos Por seguir por el mismo camino Y que la cena Y que el Lucien No estén en partida Vamos a intentar Estrojarnos el cerebro Para sacar un draft Sin que tengas que Piquearte Esa puta mierda De Boldain Vale la cena fuera Ahora van a ir al Lucien El Lucien Van a ir al Lucien Van a ir al Lucien El Lucien Baneado Baneado El Lucien Por favor showmaker Por favor aprieta el botón Correcto No creo que hagan First pick Lucien No creo Bueno casi lo prefiero Que hagan first pick Lucien Y nosotros piqueamos Varus Hostia El Huawei first pick Otra vez El Huawei está ganando Está ganando terreno Mira solo tiene un 13,3% De pick Aún Pero Da la impresión De que poco a poco Va ganando terreno Poquito a poco Va enseñando cositas Vamos a ver Cuál es la rotación Que quiere Por favor No Lucien No Lucien B me parece bien Contra el Huawei Y vuelve a piquear Aquí está para piquear ¡No! ¡No! Hostia Ahí voy a decir Está para piquear Calista otra vez Y vamos full para adelante A lo loco Hostia Here we go again Vas a meter un milio De verdad vas a meter B milio O sea Tu idea de meter Jungla Jungla support Es de verdad Meter V milio ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que el El dúo de Jungla support Quieres que sea Un dúo Mágico Como V milio Bueno van a piquear Van a piquear al Casante Van a piquear También al Lee Sin Ya no vas a meter Milio ¿Verdad? O sea Nami te lo podría Llegar a comprar Pero milio No creo ¿No? Ya Milio no tiene sentido Como tal O sea Aunque esté El pique Aunque sea más fuerte El pique Que la Nami Que lo es V milio Es como Es una Es una dupla Jungla support Tan disfuncional Que no tiene ningún sentido La Nami es diferente Porque la Nami Si que puede tirar su ulti Desde lejos Para hacer Para ayudarle a la B Hacer follow up Y la Nami tiene CC Tiene la pompita Tal O sea Es diferente Y puedes buffar a la B Cuando está entrando Con la ulti Para que haga más daño Tal O sea Tiene más sentido Tienen algo más de sinergia Pero Pero claro Es que el El milio Era horroroso aquí Pero horroroso A niveles históricos Bueno ya veremos Ese Lucian Nami Que ahora Ahora la verdad Vas a poder cubrir No vas a cubrir tanto Quiero decir Vas a quitar O vas a quitar Shaya Te la va a pelar Que jueguen Que jueguen Varus Casi parece Que te la está pelando Que vayan a jugar Un Varus Aunque tiene Envy Una cara de Smulder Que tira para atrás Tiene una cara De Smulder Envy Que tira Muy Muy para atrás Ya sabes Que vas contra A ver El juego podría ser support No sé si Polu Lo puede jugar Pero En contra esa línea Podrías piquear El jueguen support Karma medio Para asegurar La permaprio Da igual Que vaya al Huawei Que vaya a otra cosa La karma es así Va a pillar permaprio Disfruten lo votado No la Yumi No ¿Sibir Yumi? ¿De verdad? ¿Sibir Yumi? ¿De verdad? No, no No es broma ¿Sibir Yumi? ¿En serio? ¿Sibir Yumi? ¿Smulder? ¡Uh! ¡Smulder top! ¡Smulder top! Para Kingen ¡Smulder top para Kingen, papá! Bueno, pues Es una Hostia, son compo A ver, a ver Espérate A ver, la compo De Brion Tiene sentido Otra vez compo De mucho escalado Autobús criminal Con el Isin Para pegar patadas Sacar a gente de encima Y el casante Para hacer de De Frontlane La compo de Diplaskia Sentido como tal No tiene O sea De coordinación y tal Como de No tiene mucha No tiene mucha Tienes una skirmish Bastante buena Y lo que tienes es Lo que sí que tienes Son presiones de línea Porque la Karma Entiendo Debería pushear medio El Lucien Nami Deberían pushear Bot Aunque la Sibir Quizá te pushe A nivel 1 La Sibir y la Yumi Quizá sí te pushe A nivel 1 Pero a partir de nivel 3 Creo que debería controlar Después del primer rebote Debería controlar La Wave La Nami Y el Lucien Y en top Quiero pensar Que el Smulder Le pushe al casante Sería muy raro Que el Smulder No le pushe al casante ¿No? Quiero Bueno Quiero pensar Vamos Quiero pensar Que sí Bueno Pues vamos a ver Que tal Acaba funcionando esto Vamos a entrar al partido Se viene Se viene Señores Se viene Se viene Se viene Se viene Uff Vamos a ver Que tal funciona El Smulder top Vas a tener que jugar Agresivo Con las presiones de línea Para dejarte Buenas escaramuzas Al principio Intentar aprovechar Que el Lucien Power spikea Muy rápido Que la Karma También Power spikea Muy rápido Con la V Puedes tener Un buen all-in Intentar Sacar kills rápidas Tampoco es que tengas Una compo Que sea muy de cazadas Pero Al menos Te da Te da el setup Al menos Te da el setup Para acabar Consiguiendo Pues alguna kill rápida Quedarte con los primeros dragones Tal no sé qué Y a partir de ahí Vamos viendo Si haces snowball O no haces snowball Tienes doble de carry Con una Karma Así que no deberías escalar mal Como tal Lo que pasa es que Me parece que la compo De Brion Late game Es más fácil de ejecutar Tienes a la Yumi Que es un escándalo O sea tú tienes doble En verdad tienes Lo que pasa es que La V La V es un cono O sea la V Ha sido piqueada Muy pronto Y ahora te la estás comiendo Básicamente Porque la V aquí No sirve de mucho Lo otro tiene sentido Tienes O sea Tendría sentido aquí Que tuvieses una Sejuani O algo así Intentan el tradeo Así la Yumi Que lo aguanta fresco Es lo que digo Nivel 1 Con los ricochets Y tal Yo no sé si Si la Sibre Te puede ganar Prío Habiendo gastado Demasiado En el primer tradeo Y no gastarlo En la wave Quizá Le va a dar margen Para conseguir subir A Conseguir subir Antes Por cierto Debut de Smolder En top En la LCK Ya se había jugado En alguna otra liga ¿Verdad? El Smolder top Hostia Gideon va 0-4 Con el Lee Sin No ilusiona Schumaker Que va 3-1 Con la Karma El Lucian Nami Que bueno Así así ¿No? Medio para arriba Medio para abajo ¿No? Alrededor del 50% De win rate El Lucian Nami Para Para la ball De Diplaskia Ya ya no Te gana Te gana nivel 1 Te gana nivel 1 Te va a rebotar Ahora nivel 3 Creo que a partir De nivel 3 Como puedes meterle El combito entero La cosa cambia La cosa cambia Bastante Te diría Ahí está Pusheando un poquito Kingen Intentaba gankear A Schumaker Gideon Schumaker Que tira de caderas De lo que enseñó Las clases de baile Que le enseñó Sunmi Bien esquivado Por parte de Schumaker Que no ha tenido Que gastar el flash Si te mete la Q Probablemente sí Que tengas que gastar el flash ¿No? Bastante Bastante probable Curando ahí la Nami Lo que puede Lo que pokea Hostia Que asco da la Yumi Ya no me acordaba Como ya no se juega La verdad Ya no me acordaba Mucho Pero Pero Santa madre de Cristo Santa madre de Cristo Bueno Pokeando Intentando pokear A Keling Keling que esquiva El boomerang Intentaba Intentaba el Lucian Tradearle un poquito Lo que pasa Es que está bastante tocado Sé como para Ahora si estuvieran Full de vida Los cuatro Sería push gratis Para el Lucian Ojo La pompita encima De la Yumi La Yumi Que no está en problemas Parece que se podría salvar No No porque va a llegar Bueno sí Justo ha conseguido Entrar de nuevo Encima de la B Va a conseguir Escapar finalmente La pompita de Keling Encima de la cabeza De la Yumi Casi le mete En un problema Buah porque no tenía Más vida Porque no tenía Más vida el Lucian Y ha tenido que irse Para atrás Porque si no La Sivir lo mataba Pero ha estado cerca De llevarse Esa primera sangre La Bolden de Diplaskia Está llegando Gideon Cuidadito Vamos a ver Quien se lleva esto No lo puedes mitear No le has quitado Suficiente vida Ya No le has quitado Suficiente vida Ha intentado pegarle Ahí con la E y tal A ver si lo podía Si se le podía bajar Suficiente para smitearlo Pero madre de dios Ya La Yumi Es un peligro La Yumi va a ser Muy peligrosa La Yumi va a ser Muy muy peligrosa La Sivir Puede carrilear el game Si escala lo suficiente La Sivir Puede carrilear el game Cuidito que se viene Se viene intento de diveo La Q de la Yumi Que no pega Va a intentar buscar la Q El Lucian que se adelanta Quiere matar a la Yumi Lo va a conseguir Le pega también Al Lee Sin El Lee Sin que se queda Muy tocado Eimin que Ay el rebote del ricochet No va a ser suficiente Y la Nami Que quiere darle la vuelta Quiere matar a Envi Envi que tiene que usar La barrera Para que no lo mate En la torre En la torre Drive criminal Por parte de Brion Ha esquivado Si no me equivoco La Q en Lucian A la par Que se tiraba Directamente a por la Yumi La Yumi Que quería tanquear Simplemente para morirse Ejecutada contra la torre En lo que El Lee Sin y la Sivir Se llevaban la vida Del Lucian y la Nami Pero no No ha salido Suficientemente bien A ver La Yumi No es un muy buen Campeón para tanquear Torre Las cosas como son Y ya si empiezas Fallando la primera Q Que no pegas el Snow Para que El Lee Sin Tenga más fácil Pegar su propia Q También Bueno No ha gastado Ni Flash El Lucian Por cierto No ha gastado Ni Flash Dive Criminal Por parte de los Brositos Y le han dado La primera sangre Al final a la Nami Esa la que Hostia como roba Keling Como roba Keling Se va a acabar Tilteando Aiming Que antes ha empezado Ha acabado Bueno Ha acabado rascando Una triple En la última pelea Pero iba 0-0-8 Iba 0 kills 0 muertes 8 asistencias Con Kalista Y la Renata Iba 3-0-5 O algo así Histórico La verdad Buscando quedarse ya Con el Dragón de Océano En el otro lado Cuidado El Smolder Que va a petar la piña No ha visto el Lee Sin Y el Lee Sin Ha visto como le petaban La piña delante El Smolder Que no quiere saber nada Cuidado Que no se te lee Que tiene ya Ultimate El Casante El Smolder Te pega al Slow Te quiere seguir molestando Ahí está Dash hacia atrás Y se va cavariendo Mientras tanto Sin ningún problema Luzi Que se asegura El Dragón Va a limpiar Un poquito de Vision Y que quieren buscar Respawn de Picuchillo Respawn del Red Ahí está Showmaker Que le va a meter Una Q ahí Para ayudarle a pushear Lo más rápido posible La Bolden Que también tiene presión Así que Gideon no le queda más remedio Que ir hacia la parte De arriba del mapa Y tradear ese Red Y vamos a ver la repetición Ya se ha tanqueado La Nami La Q del Lee Sin Y luego ha dashiado El Lucian Para rematar a la Yumi Ya ha sido dive criminal Dive bastante criminal Y ahí se ha seguido pegando La Sivir Y se ha acabado comiendo Un torretazo Estaba a rango de verdad Del torretazo ahí Hostia De verdad Estaba a rango del torretazo ahí Dudas razonables Dudas razonables Estaba muy al límite Del Bueno espérate Que la B se ha encontrado Con el Lee Sin Le ha robado Picuchillos No le ha robado el Red El Lee Sin Si que se ha quedado Con el Red Pero la B Que al final Se ha acabado asegurando Los Los golems Al final Ha podido tradear Más o menos bien El Lee Sin Porque las ha visto Desde el principio Pompita que venía De la Nami Y aún así Ha aguantado El escudo Envy Hasta que cayese La pompita Ya es difícil Tradear Hostia la Yumi Que asco da tú Buen asco que da Entre la Yumi Y el escudo De la Sivir Que encima te cura Hostia Tiene mucho sustain Como para pensar Que les puedes sacar De línea No se esperaba Yo creo Diplaskia Que les metiesen Ese Esa Bolin Creo que ni por asomo Se esperaban Que les metiesen Esa Bolin En la cara Pero está funcionando Muy bien Lo que pasa es que Claro Te has cagado encima En el dive de bot Y una vez te has cagado Encima en el dive de bot Pues la cosa ya no pinta Tan fresca Pero El Lee Sin Que pega la Q La vi que sabe Que está en la parte De abajo Se va a ir a por Su propia jungla El Smulder Que sigue molestando Arriba Pero fíjate O sea Es más No es tanto por Es Meterle mucha presión Al cazante Es más por escalar De gratis ¿No? Entre comillas O sea O sea Está ahí Va spameando Lo que quiere No debería fallar Prácticamente Minions Tiene más o menos Dentro que cabe Tiene cierto control De la línea Con la Una vez ya tienes Ultis muy difícil De divear Porque tira ulti Limpia toda la web Entera Va acumulando Las cargas Lo que quiere Debería llegar Bastante rápido Esas cargas Es más Más por el Mira 64 stacks Ya Minuto 9 Debería Es más Yo creo que es más Por el hecho De que debería Poder escalar Muy de gratis ¿No? Debería poder escalar Bastante rápido Porque al final También eres solo línea Y estás recibiendo Bueno básicamente Estás recibiendo Solo experiencia Así que escala Más rápido En cuanto a nivel Es más fácil En ese tipo de matchups Que tú consigas Muchas cargas Ojo Pica la karma ya Pica la karma ya No tiene ni un ítem No tiene nada Tiene las botillas Míralo Shomeki que quería Pegarle la torre Tiene nada Tiene las botillas Un tomito Y nada Coño Y un sello oscuro Un sello oscuro Con cero cargas Con lo cual Nada de nada Cuidado que se podría Venir diveo Van a querer dar la vuelta Por el otro lado La Sivir Que les va a ver Les habían puesto Un ward Cuidadito Que llega la Yumi También Les van a limpiar Esa visión Les ponen un poquito De visión en la cara La va a acabar Quitando la Yumi Pero le obligas A gastar el Cuidado eh Que llega la Oh llega la karma Y eso no lo has visto Vaya paliza Te ha caído En un momento Van a acabar Rematando también Al gato mugroso Ahí está Se lo acaba quedando Finalmente la vi Ya no han visto Que la karma También estaba rotando Más tarde No han visto Que la karma Estaba rotando Más tarde Se muere la Sivir Se muere la Yumi Consigue contestar Con esos Con esos ataques En medio Más o menos No es el huawei Bueno espérate Que estaba llegando La vi también Parece que el huawei Se va a escapar Bueno espérate Cuidado que ha esquivado Va a obligarle A flashear Va a obligarle Ya va a tener que flashear Va a tener que flashear Yo creo eh Showmaker se espera Le vuelve a meter la Q Oh pues no Se va a conformar No estaba viendo A la vi O no sé si la ha visto Quitar un ward En la parte de abajo Pero aunque no tuviese Uf 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 lo que te Uy 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 Ahora sí que vas a tener Que flashear Ahora sí Ahora sí No Ultimate Se quiere dar la vuelta Cura un poquito La Namia Showmaker Se pone el escudo Que va Que va La paliza Que te está pegando La paliza Que te está pegando Santa madre de Cristo Tiene nada eh O sea es que no tiene Ni un ítem aún En cuanto por el spike Que pilla Los dos primeros ítems Yo creo que El pobre spike De dos ítems Si la karma va bien Hostia te pega Una humillada Te pega unas hostias Que no tienen ningún sentido Ojo que van a tradear Le hace mucho daño Tiene que flashear La Sivir Han aguantado Han aguantado Todo lo que ha podido Para no pegarle El escudo El Lucian Y una vez Se le ha ido El escudo Le ha pegado Todo el olín Y ha obligado A Envy A acabar flasheando Y ahora cuidado Cuidado que estás Bajo torre Te va a pillar Ahí Con la pompita La Nami No te dejan Vaquearte La vi Mientras tanto Haciéndose El dragón Sin preneva La Sivir Tiene que vaquear Eso va a ser Plaquita para Lucian A priori Ojo que la Nami Le pega de todo Absolutamente De todo La Yumi Para que no se pueda Vaquear tampoco Está intentando Hacerles perder El máximo tiempo posible Para que pierdan Wave Para que pierdan Plaquitas Para que pierdan Absolutamente De todo Esto está permitiendo A Diplaski A ponerse por delante Está en 3000 de oro Ya de ventaja Y más ventaja Que debería ser Porque el Lucian Está en la parte de abajo Pero lo está viendo Perfectamente La vi Van a rebotar De nuevo la Wave Aquí ha perdido Ha perdido bastante Farm Entre el dive De antes Más esto Has perdido Cuatro placas Te ha sacado De farm Pues los 30 Que lleva de ventaja Ahora el Lucian Los 30 minutos Que lleva de ventaja El Lucian Se te han caído Pues en este dive Más el siguiente Fíjate que aquí había Dos Wave Más o menos Incluyendo una de cañón Fíjate la paliza Que le cae A la Sivir Claro No hay escudos Antechizos Suficientes Para acabar Salvándote de esa Y entre esa Que aquí has perdido Dos Wave Más en la siguiente Que te han acabado echando No te han matado Pero te han echado Y has perdido Dos Wave más Pues ahí están Los 30 minions Ahí están Los 30 minions Y las cuatro placas Que has acabado perdiendo Ha hecho un buen snowball Eddie Plasky A través de La Bolin Buscando usar El Lucianami Lo mejor Que se pueda Lo mejor Mejor que se pueda Ahí está Limpiando en la parte de abajo Moviéndose ya Para sacar la primera torreta No sé si le va a dar Si le va a dar tiempo ¿No? Si, si Le va a dar tiempo A sacar La última placa Y sacar primera torre Ojo Ultimate del casante Se quiere llevar al Smulder El Smulder que tira Su propio ultimate también Tira la W Está en problemas Vamos a ver Cómo esquivas aquí No Hacia ahí no vayas Que está el Lee Sin Hacia ahí no vayas Que está el calvo Esquiva hacia el otro lado Intentaba Hacer espacio Para esquivar Las Qs del casante Pero por ahí Por ese lado Venía Venía el Lee Sin Le van a acabar Reventando El casante Que va a acabar Rascando un poquito Ya Le ha tirado No sé exactamente Cuál ha sido la posición Dónde ha gastado el Dash Porque al final El casante ha conseguido Reposicionarle Hacia la Hacia la torre Ah Has fake chequeado Bro Ya Has fake chequeado Has fake chequeado Y te has encontrado Con el casante Y aquí No quieres tirar Quieres esquivar Esquiva la tercera Q Pero En el otro lado Había el Lee Sin Aún así Yo creo que el casante Se lo limpia Una vez estás ya Prácticamente a melee Yo creo que ya Se lo limpia Bastante fácil Bueno Kill para Brion Aún así Se les ha ido El partido Bastante a las manos 3500 de oro De diferencia No lo que pega O sea Showmaker no tiene ningún sentido Lo que hace Showmaker Con la Karma Creo que todas las partidas Que he visto Que ha jugado Karma O sea Presiona Y abusa Una barbaridad De los otros midlaners Pero una salvajada Les echa de línea Les aprieta Acaba con Una burrada De daño Bueno Ni tan mal Para el Smulder Que se ha muerto Pero sigue estando Ahí Más o menos Tranquilito Escalando De momento Bastante tranquilo Bastante de pana Aunque ha perdido Una wave Ahora arriba Le han Después de Después de la kill Pero bueno It is what it is Ojo la vi Que podría estar en problemas Tiene que buscar el combo Estaba intentando llegar la Nami Llega el Lucian Para pegar lo que puede Flashea a Karis Perdón Flashea a Lucy Pero ya es demasiado tarde Se lo acaba llevando Finalmente Karis Ahora quiere darle la vuelta Diplasquía Pegando con el Lucian Querían pegarle al Casante Con la pompita Al Casante Que se la tanquea Con la W Sin mucho más problemas Estaba moviendo La bolding De Diplasquía Pero claro Has tirado la Q Hacia delante Te has encontrado Con los tres Te han burceado Antes De que pudiese Te han burceado Demasiado rápido Antes de que pudiese Llega A ayudarte El Lucian Y la Nami Ya debería haber Flasheado Lucid De primeras Debería haber Flasheado Lucid Bueno De primeras Casi seguro Showmaker Que acaba saliendo De esa posición Donde el juey Intentaba pokearle Todo lo posible Aún así La karma Sigue estando Muy tranquila En el matchup El Smulder En el otro lado Que quiere jugarlo seguro Ahora no se fía Ni un pelo Quiere asegurarse De que está tranquilo De que está seguro Ahí está Pegar una Q Va a pegar ahora Una W Se limpia Más o menos La wave Se queda Cerquita Para pillar La experiencia De los minions Y a seguir jugando Que su momento Aún no ha llegado Está buscando El escalado Se mueve Y hace al dragón Por cierto Ha salido Alma de dragón Infernal Ha salido Almita de dragón Infernal Cuidadito Que esa es bastante buena 132 cargas Para el Smulder Minuto 17 Debería llegar A las 225 Sobre el minuto 24 O algo así 24 25 Debería llegar A las 225 Que es el punto De inflexión Realmente el punto De inflexión Brion que quiere moverse Hacia el dragón Saben que el dragón Es muy importante Les meten el heraldo En medio Para que les tire la torre Y van a ir a pelear Por el dragón Kingen que está entrando Por el otro lado Cuidadito Metiendo Mantracula Karma para verlo Pues mira No, no van a pelear Por el dragón Se la va a pelar Van a volver a pushear Intentan que el cazante No pueda pasar La karma que molesta Ahí está No les quieren dejar pasar Para que puedan defender Ojo que te pueden hacer Un boquete bastante importante La Nami que sigue spameando cosas El Smulder también La ultimate que no es demasiado buena Quieren entrar Intentar ir a por la karma La patean La karma está en problemas Se podría acabar muriendo Debería acabar muriendo Ahí está Uno por uno De momento La karma que se ha muerto Se ha muerto también En el otro lado del Lee Sin Ojo porque quiere seguir Persiguiendo al cazante Que es un bicho asqueroso Buen stun aquí Por parte de la B Pero el cazante no muere El cazante que aguanta Van a acabar matando Susi a la Sivir Que no consigue llevarse La vida de la B Tranquilo Ya lo hace el juey por ti Va a acabar sacando Una buena pelea a Brion Las ultimates de la Nami Del Smulder Que no han sido demasiado buenas Y eso le ha dado El spot A Brion Para hacer el engage Buscaba Diplaskia Zonearles Ahí está Estaba buscando Zonearles Mira esta ultimates de la Nami No ha sido demasiado buena La tira pensando Que van a pasar Al final no pasan Esquivan todos La ultimates de la Svolder Que solo pega sobre el Lee Sin Y el haber gastado Esas dos ultimates tan pronto Pues hace Que se te lie Que se te lie bastante Cuando lo que querías Era sobre todo Zonear Zonear para que Para que con el heraldo Y tal Pillar dos torres A cambio de Un dragón en solitario Fíjate el casante Como aguanta Que bicho Que bicho Papá Que bicho Que bicho Que bicho Cuidado el casante Cuidado que no acaben Vendiendo a la Sivir No creo que pase Cuidado que la Yuvi No acabe vendiendo a la Sivir Y diga nada Yo me subo A la chepa del casante Y a correr El casante Con la Yuvi encima Buf Peligro Pero mucho peligro Muchísimo Muchísimo peligro Que lo buffen Es verdad Que lo buffen Tres o cuatro veces más La verdad Que le buffen un poquito Porque creo que está Está muy debilitado Prácticamente No se puede jugar Que le metan Buffo Tres parches seguidos O algo así Tampoco tanto Y a ver si Puede ser un campeón Jugable Ya lo veremos Ahí está Cambia el pit Del Nashor Tenemos pit Rosconde Reyes Showmaker Pusheando La parte superior Es el que más daño Lleva de la partida Ni me extraña La verdad Ni me extraña Que lleve tanto daño Limpiando King En la parte inferior ¿Cuánto lleva el Smolder Ya? 186 cargas Ya va a llegar A las 2.25 Va a llegar Sobre el minuto 23-24 Y a partir de ahí Cuidado Porque a partir de ahí El Smolder Ya no da nada De risa Absolutamente Nada de risa Pero Brion Ha conseguido recuperar Algo De la ventaja Que tenía Diplas Guía En esa jugada Ha conseguido Recuperarse un poquito ¿Cuáles son los nombres Del Pit Del Nashor El normal Es El normal Es Kurasan El que sale El que se acaba cerrando Como por medio Como un círculo Es Roscón De Reyes Y el que es como Como una línea Es Pit Brazo De Gitano Bueno Vamos a ver Cómo se las apaña A Brion Porque ha conseguido Una buena jugada Pero hay que seguir remando Escalas muy bien Pero Cuidado Que en el otro lado Sí que la compo Es más difícil de ejecutar Porque no tienes un tanque Y eso siempre Te limita En ese sentido Pero Hay que tener en cuenta Que tienes En el otro lado Diplasquie También escala muy bien O sea Tienes Karma Nami Con doble de carry Smolder Lucian O sea La realidad es que Escalas muy bien también Pero yo En late game Si tuviese que elegir Hubiese preferido Hubiese preferido O sea Preferiría ser La composición de Brion Creo que es más fácil De Creo que es más fácil De De ejecutar Late game Un tanque Tal La Yumi Mientras no se salga De la Sibir No la pueden matar Juegas a intentar Hacer el espacio A la Sibir Y al A la Sibir Y al Huawei Y a partir de ahí Ya vamos viendo La compo De Diplas En frontlane Con un campeón Con uno de los carries Que tiene poco rango Bueno pues no No es fácil De ejecutar Escala muy bien Pero es difícil De ejecutar Cuidadito que sale De nuevo el dragón Y ahora no parece Que Diplas Que ya lo quiera Tradear por nada Parece que ahora Si se lo quieren quedar Quiriendo quitar Un poquito de visión Mantra Q De la karma Que vuelve a golpear Aún así Pues bueno Va aguantando La Yumi Va curando Va aguantando Bueno también El Huawei También te pone Sus mierdas Para poner escudo Y tal Curar un poco Poner escudo No sé qué El Lucian aquí Que intenta tradear Un poquito Lo que pasa es que El casante es Jesucristo Mira como se ha subido La Yumi Encima del casante Ya es un peligro eso Pero de tres pares De cojones Le siguen intentando Quitear Le meten la pompita En la cara Lo que pasa es que Le quitas más bien Cero vida Porque ya el casante De por sí Es muy tanque Tiene mucho Mucha supervivencia Si encima Tiene la Yumi encima Pues ya ni te cuento Cuidadito que el Huawei Le quiere meter el Olin Entero a Lucy Lucy que está en problemas No se va a morir La karma que le tanquea Un poquito Ultimate del Lucian Para intentar sacarles De la zona Vamos a ver quién se lo lleva Se lo acaba llevando La Cibir No te puedo creer Ojo porque ahora Están en problemas Problemas para El equipo de Bri Aunque está todo el mundo Muy tocado Han robado al dragón Pero ahora hay que correr Hay que correr Hay que correr Ultimate por parte de la V Quiere iría por Karis Karis que debería estar muerto Ahí ya está Se lo van a acabar llevando El Smulder en el otro lado Pegándose dos para uno Contra la Cibir Y contra la Yumi Pues espérate Que igual se los carga A los dos La V Que no va a seguir persiguiendo Al Lissin El Lissin que se escapa Pero está muy tocado Complicado Que pueda robar el Nashor Ha conseguido llevarse La Cibir In extremis Finalmente Ese dragón Creo que ha smiteado mal Lissin Puede ser Porque no ha llegado A smitear el Lissin Vamos a verlo repetido Ahora como intentan Matar a Lissin Olin sobre Lissin Para intentar matarle Pero aún así La Karma le pone La Skul Aguantan Y vamos a ver aquí Uff Ya Has smiteado A 1400 Esperando el daño En combinación De sus compañeros Y ha entrado ahí El daño de la Cibir De por medio Ha acabado entrando El daño de la Cibir De por medio Igual no No hacía falta Apurarlo tanto Bueno igual no No hacía falta Apurarlo tanto Porque el Lissin No podía robarlo Ya en esa posición Ya no podía robarlo Absolutamente nada En esa posición Pero bueno Es lo que hay La vi que no ha conseguido Llevarse al dragón Eso le da un poquito De aire Un poquito de respiro A Brion Que han conseguido Dos dragones infernales Dos dragones infernales Que le pueden remar O sea Recordemos que tienes Cibir y tienes Huawei Dos dragones infernales Extra de daño Bastante fresco Bastante Bastante fresco Buscando moverse De la parte de abajo Diplaskia Que quiere sacar Un poquito más de ventaja Ahora con el Nashor Mantra Q de la karma Intentaba evitar al Casante Y buscar a ver Si podía pegarle Al Huawei O al Lissin No lo va a conseguir Al menos no de momento El Smulder Que ya está fresco Míralo papá Como limpia Míralo papito Como limpia Ya está muy fresco Ya con Ha llegado ya A las 225 cargas Está muy muy fresquito Ahora el Smulder Ahí está 270 tiene ya Minuto 20 Ya 270 Minuto 25 Es mucho Claro que está jugando top Pero es mucho Sigue spameando Con las Qs Pegándole a diestro Y siniestro el Smulder Limpia la wave rápido Quieren proteger al gordete Para que siga Haciendo su trabajo El Huawei Que se lo va a quitar de encima Dice no quiero absolutamente nada Que no quiero tener que defender Más esa torreta Se quita el gordete de encima La torreta que va a seguir aguantando Se mueve ya hacia la midlane Rápidamente Diplaskia Y el obligarte a ir a defender La torreta de medio Te va a hacer que se te caiga Claramente la torreta Del Tier 2 de bot Ahí está Limpiando rápido El Lucian Parece que se va a conformar Con esto de momento Diplaskia Ahí está Aprovechan para robar un poquito Han robado un poquito de jungla Y se van a baquear La diferencia que es de Pues 8000 de oro Buen snowball ahora Por parte de Diplask Que poco a poco Va jugando mejor Después de esa crisis Que tuvieron Poco a poco Vuelve a jugar mejor Y está cerca de poner El 6-5 El 6-5 En la tabla Que le permitiría Pues Asegurarse Ser De momento Asegurarse Ser quinto Y a encarar Y a ponerse de cara Al partido Del domingo Contra Katie Roster Y a ponerse Un poquito ya más Jijijaja Bueno cuidadito el combo Que van a por Gideon Gideon que consigue salir Muy lejos aún así Cuidadito que la V Están problemas Podría acabar muriéndose Tiene que salir Explota la ultimate Del Huawei Pero no consigue llevarse La vida de la V Ha obligado a gastar Muchas cosas Ultimate de la Nami Para zonear Con eso debería ser suficiente Para sacar la torre Ahí está efectivamente Se la van a acabar llevando Otro tarretilla Para el equipo De Diplaskia Que lo tiene ya En su mano Lo tiene cerquita Lo está tocando Con los deditos Lo está tocando Ya con los deditos Para poder sacar Esta partida delante Teleporta instantáneamente Por parte del Smulder Que no quiere saber nada Y al Smulder Va durísimo ahora El Smulder Va bien durito Ahora Pega Pega fuerte Y contundente El Smulder Semitanque Bueno Semitanque Es más tanque Es más tanque Que Carri ¿No? En ese sentido Semitanque Entre comillas Yo te diría Mama Sabe cosas Sabe cosas Este Smulder Queriendo Sacarle El máximo Rendimiento A ese Smulder top Ojo Que van a por él Lo podrían matar Viene el ultimate Intenta aguantar Está llegando con el teleport Showmaker Creo Cuando llegue Ya no va a ser Suficiente Porque está muerto El Smulder Paliza entre cuatro Que le han pegado Finalmente al dragón El dragón que ha aguantado Al final es Medianamente tanky Pero no lo suficiente Mi pana Te vas a acabar Muriendo Un lucky Para ti Haber estudiado No es que yo pensaba Que pues no Pues no haber pensado Tanto Haber pensado Un poquito menos Lo del O sea Yo ya había visto O sea Hemos visto El Smulder En top Hemos visto Varias cosas Mientras vemos La repetición De como lo han matado Con el Smulder En top Hemos visto Varias cosas Porque yo si que Había visto Ya Creo que fue En la Liga de Vietnam Que jugó Kiaya El Smulder También top Y lo jugó Mixto Jugó Pero jugó Con el Con el guantelete Y luego Bueno Espérate la karma Tiene que Flashear Ojo que se va a comer La tercera Q del casante Aún así Quiere seguir Presionando Showmaker El casante Que tiene que acabar Usando Ahí está El Ghost El Lucian Que está cerquita Sigue molestando Otro mantra Q en la cara Aún así A la karma Le cuesta Bajarse a ese señor Le cuesta Bastante bajarse A ese señor Y como digo Hemos visto Varias cosas Porque yo he visto En top Jugarlo En la LCK Challenger Los brositos De hecho Lo jugaron Full carry O sea Lo jugó Como si lo estuvieras Jugando a de carry O sea Con la misma build Que harías de de carry Pero luego Hemos visto Cosas como El mixto ¿No? El mixto ese De hacerse Trinity Y el Shojin Pero luego Me hago un Liandri Y no sé Si me hago Algo más De AP No sé qué Pero El tanque Tanque En plan Que se comprase Jack Shaw Yo diría Que es la primera Vez que lo veo Yo diría Que es la primera Vez que lo veo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Cómo funciona Esto A ver Qué tal Acaba saliendo Cuidito el combito Ahora el casante Aguanta como un demonio El casante Que aguanta Como un demonio El casante Aguanta bien duro Contra el muro Sí señor Ya es muy tanque No es fácil bajártelo Y con esa build Del smolder Es aún Más difícil Bajártelo Yo creo Yo diría Que es aún Incluso un poquito Más difícil De bajártelo No sé quién Se lo va a ver Se lo tiene que bajar El Lucian Pero El Lucian Sí que tiene build Full crítico Con el Lord Dominic Y tal Ojo cuidadito Que esto de Lucid Puede ser bueno Ojo cuidadito Que esto de Lucid Puede ser bueno Vamos a ver Si quiere buscar el combo Sobre el Huawei Estaba buscando la ultimate Ahí está El Lucian Parece que Se va a ir Al menos de momento La vi Está por el otro lado Guidio Cuidadito que quieren buscar El Olin Sobre Karis Viene la ultimate De la Yumi Haciendo tiempo Ojo porque flashea Y se cura muchísimo Aún así El mantra Q De la karma Que te pega en toda la cara Te lo explica Bastante fuerte El Lee Sin Que consigue salir De esa zona Pese a que Le han visto Pero le han zoneado Hacia la parte de abajo Así que Diplasguía Se mueve Rápidamente Hacia la parte superior Para intentar quedarse Con el Nashor Buscando quedarse Uf Premio menor Buscando quedarse Con el premio menor Ahí está Se van a asegurar Pues el Gromsito Y los lobos Para Gideon Que sabe Que ahora con este Nashor La cosa está ya Muy complicada Tiene mucha ventaja De oro Diplasguía De hecho Ni siquiera se van a baquear Quieren buscar el Olin Mira el Huawei Que dice No vas a defender nada Ahora que Si no está tu prima Encima de tu chepa No te ríes tanto Si no tienes al gato Montado encima No te ríes tanto Paliza criminal La que le acaba de caer No tiene al Huawei Cuidado que podría buscar Terminar Diplasguía Cuidado el combito La vi por los aires Podrían rematar ahí Al Smulder Pero el Smulder Están que aguanta Le curan Le ponen escudos Y le van a acabar Salvando el Smulder Que se ha acabado salvando Se vaquea Y busca instantáneamente El teleport El Lissin Que busca defender Pero no lo va a conseguir Esto va a ser victoria Para Diplasguía Solo queda el gato mugroso Nada Diveat 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 Maten al gato Maten al gato Maten al pinche gato Diveen 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 No le peguen al Nexo Diveen 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 Maten al gato mugroso Ahí 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 Maten al gato El gato se va a acabar salvando No se puede tener todo en esta vida Pero es victoria para Diplasguía Ahí está Que va a acabar ganando Y se va a colocar con ese 2 a 0 Van a remar una serie importante Para colocarse 6-5 Ahora esperar al domingo Que es cuando viene la serie clave Ahora viene la serie 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 clave Porque el domingo juegan contra Katie Rolster En donde se va a decidir en gran parte Quien debería ser quinto Y quien debería ser cuarto A menos que consigan remar Hasta donde estaba Hasta donde estaba ¿Cómo se dice? Hangualife Pero parece complicado Con Hangualife Damwon tiene Tres partidas de diferencia Tres victorias de diferencia No creo que pierda tanto Hangualife es lo que le queda O sea puede perder contra Xinqi Puede perder contra T1 Pero No creo tampoco que Diplasguía consiga ganarlo todo Y no creo que Hangualife pierda tanto En plan 4 partidas O algo así De las 7 que quedan Me parecería muy raro Entonces Muy importante quedarse con esa cuarta posición Y sobre todo Quedarse con buenas sensaciones Primero porque la cuarta Muy probablemente Aún así vas a jugar Katie Contra Contra Diplasguía Pero la cuarta posición Lo que te daría es Ventaja de mapa Es decir Ventaja de elección de mapa Y eso puede acabar siendo clave En una serie igualada Ya veremos Eso será el domingo De momento Diplasguía Que ha hecho sus deberes Brion Que se le corta la racha Que llevaba de 2 victorias Va a tener que seguir trabajando Los playoffs quedan muy lejos Pero hay que seguir trabajando De cara Sobre todo a verano Porque han mejorado bastante el nivel Y nada más señores Victoria para Diplasguía Diplasguía 2 Brion 0